¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer a mi señora después de todo el reto. Está bueno, me sigue acompañando. Vivimos una larga charla después del programa, pero bien, bien. ¿Fue un reto o fue una manera, un modo de hablar de Vero? No, no, es un modo que tiene ella de dirigirse, nada más. Pero bueno, es con siempre un poquito la voz un poquito elevada, nada más, nada más que eso. Pero uno se acostuma. Una indicación. Técnica. Exacto, exacto. Exacto. Bien. Bueno, Cristian. Le mando saludos a mi señora porque si no, no me va a hacer mal la desesperación después, muchacho. Claro, sí, sí. Pero yo creo que tu señora quedó muy bien parada después. Sabemos quién manda en casa, que es lo que siempre te conocemos, sabemos eso. Aparte, bueno, nos lo negamos. Sí, exactamente. Sí, no, no voy a desmentir algo que es cierto. También acá me dicen, por ejemplo, no sabés lo fuerte que va con la bici nueva. Pero no vamos a hablar de bici porque el señor es el columnista de deporte motor y no lo traten así, tratenlo como un columnista de deporte motor, son las palabras del productor. Así que, señor... Tal cual. Bueno, señor Cristian Molardo, bici nueva va fuerte. Cuénteme, estuvo de recorrida y también hay información, usted había dicho, algo que podía llegar a pasar el próximo fin de semana en Vila que no va a suceder. ¿Por dónde quiere arrancar? Por donde usted quiera, pero si quiere arrancamos por el tema de Vila. Bueno. Es lo que habíamos hablado la semana pasada, donde decían que, bueno, el fin de semana del 4 y 5 de julio se iba a poder estar probando en la localidad de Vila. Bueno, lamentablemente eso no se va a poder hacer este fin de semana por el hecho de que en el departamento castellanos se han ido a una fase anterior, donde, bueno, han cerrado bares, restaurantes y demás. Y, bueno, dentro de este departamento está la localidad de Vila. Lo que sí, me terminan de confirmar hace una hora y media atrás, es que la federación ha autorizado las pruebas para la localidad de Vila, pero el fin de semana siguiente, o sea, el del 11 y 12 de julio, se van a poder probar en la localidad de Vila, donde van a poder estar 15 pilotos por cada uno de los días, donde obviamente van a tener que tener todos los protocolos que ya están establecidos, donde van a tener que firmar un formulario, cada uno de los pilotos, donde van a, obviamente, a decir que no tienen ningún síntoma con lo que es el COVID-19. Y, obviamente, respetando todo, como decíamos, ¿no?, los seis metros de estar entre cada una de las carpas, de tener no más de cuatro personas a las que puedan ingresar por pilotos, incluido el piloto. Y, bueno, y el costo de las pruebas, que van a estar en los 3.500 pesos por cada piloto, tanto el día sábado como el día domingo. Entonces, esto siempre y cuando siga de esta manera, digamos, y no cambie relativamente lo que está pasando dentro de la pandemia, ¿no?, o sea, dentro de cada departamento, como decíamos. Si bien se volvió para atrás para este fin de semana no se puede, pero la federación autorizó para el fin de semana que viene y, obviamente, sin público, ¿no?, las pruebas van a ser sin público. Muchachos, estaba revisando un poquito la información del Comité de Emergencias del Departamento Castellanos y decía, desde este sábado 27 hasta el domingo 12 de julio, inclusive. Es la información que, bueno, se dio hace un par de días atrás, ¿no?, y decretado por el COE del Departamento Castellanos que encabeza el senador Alcides Calvo, ¿no? Sí, bueno, inclusive lo que decían, por eso, anoche habíamos hablado con el presidente de la fiscalizadora y nos había dicho que este 4 y 5 de julio no se podía, que se iba a pasar recién para finales de julio, ya alrededor del 20 y pico de julio. Eso es lo que había quedado anoche y, bueno, y hoy por la mañana me habla donde dice que la fiscalizadora, o sea, la regional autoriza para las pruebas para el día 11 y 12 de julio. Esto es lo que hay en un principio, ¿viste cómo se cambia cada rato? Pero en un principio sería 11 y 12 de julio hasta ahora confirmado, ¿no? Bien. ¿Cuánta confusión que se genera, Diego? Sí. O sea, según lo que decís vos, sería la prueba el fin de semana donde estaría, o sea, dentro de lo que no se podría hacer. Al domingo... Claro, por eso hacía mención. El domingo siguiente, sábado y domingo siguiente, sería 18 y 19 de julio, allí uno imagina que sí. Sí, bueno, habrá que ver qué pasa porque esto es cambiante. Día a día. Sí, esto depende también. No podés programar a 15 días. Es complejo porque te agarra un par de casos, como pasó en el departamento, tenés que cerrar todo. A 15 días programar algo, una locura. Sí. Exacto, exacto. Bueno, acá hay que tener en cuenta también dos cuestiones. Una que decimos, bueno, 15 días, pero el circuito se tiene que, o sea, con todo el tiempo que ha pasado sin competencias, el circuito se tiene que prácticamente volver a hacer desde cero, ¿no? A preparar, claro. Entonces, eso lleva un tiempo, exacto, prepararlo y eso lleva un tiempo, no mínimo, por lo menos cinco días. O sea, que se tiene que empezar a trabajar este fin de semana que viene para poder probar el fin de semana que viene. Es más difícil preparar un circuito en invierno que en verano, por ejemplo, donde hay más lluvia, más humedad, ahora está todo más llego. ¿Es más fácil o más difícil, Diego, por esto de los tiempos de preparar un circuito? Mirá, bueno, eso es por ahí hablar con la gente que está más en el tema, pero para mí es más sencillo prepararlo ahora en el invierno. Si bien por ahí las lluvias no son lo que uno pretende por el tema de la humedad de la pista, pero te permite trabajar mucho más tranquilo en el tema de que no hay lluvia, ¿no? Por ahí vos te pones a trabajar un día lunes y el día miércoles siguiente te agarró una lluvia y bueno, se complica en los preparativos de la pista. Pero me parece que ahora en el invierno es mucho más sencillo para trabajar y por ahí te da tiempo para trabajarlo con no tanta anticipación, sabiendo que los días por ahí no son tan llovedores como pasa en el verano, ¿no? Bien. Nos decías, ¿y el complejo de puerto motor va a preparar o no el óvalo más chico? Mirá, las intenciones de Patito sí, de estar preparándolo. Estaban terminando de terminar la motoniveladora y bueno, habían aprovechado con el tema de la pandemia de hacerle algunas cositas y bueno, ya la intención de ellos era empezar a ponerla en condiciones. Obviamente, todo depende de qué es lo que autoricen para empezar a aprobar, ¿no? Lo que era el tema del MISI. Nosotros sabemos que acá en la provincia de Córdoba todavía no hay nada autorizado. Inclusive en Vila se pueden ir a aprobar los pilotos de la provincia de Santa Fe y nosotros de la provincia de Córdoba no pueden ir a aprobar, no pueden pasar de provincia. Así que bueno, Patito, yo supongo que en estos días o en este mes va a empezar a trabajar en el óvalo, porque bueno, lo que es el tema de las motos de óvalos ya lo han permitido, así que en estos días yo creo que se van a poner a trabajar, ¿no? Bien. Me decía que también tenías un poco más de material para compartir con nosotros acerca de la recorrida que estás haciendo por distintos talleres. Vamos a ver si ya ponemos algunas imágenes y nos contás por dónde estuviste y allí estamos viendo uno de los billetes. Perfecto. Y bueno, estuvimos en el taller de René Tonetti, ¿no? Pasamos y bueno, justo vimos varios autos que estaban desarmando y tratando de trabajar. Ahí vemos el mille de Ángel Galli, toda su parte delantera. Y vamos a ir ahora hacia la parte trasera, donde vamos a ver que no tiene el diferencial, ¿no? Ni las ruedas traseras. Y bueno, revisando el auto en esta pandemia se dieron cuenta de que, bueno, tenía una pérdida importante de aceite y aparte de eso que estaba torcido el diferencial, o sea, no estaba bien recto, para que ustedes lo entiendan. Y bueno, se sacó la parte trasera del auto y se está enderezando todo. Y ahí vemos otro millet, bueno, es la parte de abajo del auto, está acostado hacia su derecha. Al tiro ya lo ponemos. Y bueno, está reforzando... Se conoce bastante bien. ¿Por qué tenés que poner esas cosas? Y bueno, ahí vemos cómo estaban trabajando y reforzando toda la parte de los largueros, que se llama la parte inferior del mille, porque bueno, al ponerlo en marcha se dieron cuenta que el motor por ahí se movía un poco y se estaba como empezando a torcer el chasis. Así que aprovecharon para hacerle unos cruces para que no tenga inconveniente. Y ahí vemos la parte de un motor, ¿no? Que se está por armar, es un motor, un Volkswagen Gol. Ahí ven lo que es las bielas, el pistón. Ahí lo que estamos viendo es donde va a ir el cigüeñal, el block del motor donde se pone el cigüeñal, que es lo que tenemos ahí, que se ve en primer plano. Y después, bueno, tenemos la tapa de cilindro con las válvulas, que se ve. Eso es de un motor Volkswagen Gol 1600, el motor de Adriel Viano. Bueno, aprovecharon para poder prepararlo. Ellos seguramente en 15 o 20 días va a estar en marcha. Ahí vemos otra parte de la tapa de cilindro, el block y los otros elementos que se están viendo, ¿no? Es realmente un trabajo que, como decimos, si bien la pandemia nos ha dejado todos sin poder competir, pero bueno, se aprovechan para hacer todos estos trabajos y tratar de poner a punto no solamente los autos, sino también lo que es las motos y el karting, que realmente, como decimos, ¿no? Nos reciben con muy buena predisposición los chicos en el taller, así que, bueno, mientras lo podamos ir haciendo e ir mostrando estas imágenes, que realmente son muy buenas, porque, bueno, la gente por ahí no ve todas estas cosas que se trabajan y es lindo para estar mostrándolas, ¿no? Bien, Cristian, con respecto a alguna novedad, es como todo, me imagino la incertidumbre que hay en cuanto a una posible vuelta es muy difícil, porque creo que todos los deportes no hay uno que tenga la incertidumbre de decir, bueno, va a volver para tal fecha, oye, por hoy es muy difícil. Y además también imagino, como así es, ayer hablamos de fútbol, que el calendario ya cada vez está cada vez más apretado para terminar una competencia oficial. Sí, bueno, el Mille es lo que hablábamos, o sea, ellos tienen la intención de esperar lo más que se pueda y la idea que tienen ellos es empezar, o sea, continuar con el campeonato, que se hizo una sola fecha, pero continuar a partir allá de mediados de septiembre, octubre, continuarlo al campeonato y terminarlo en marzo, haciendo todas fechas de noche, nocturnas, empezando los días de sábado, o sea, a correr, y la idea es, bueno, tener una fecha por mes, teniendo, bueno, una... ¿En 2020 no hay campeón? En realidad, digamos, se está copiando un poco a lo de Bahía Blanca, y Bahía Blanca hace los campeonatos donde empiezan en noviembre y terminan en marzo, y bueno, esa es la intención de lo que quiera hacer el Mille detrás, o sea, correr todas en verano, de noche. Claro, lo que tiene que hacer es el fútbol, lo que debe hacer es el fútbol de la liga, jugar de enero a mayo, parar junio y julio y jugar de agosto a diciembre. Sí, o sea, yo por ahí no... No, pero hay que probar con cambios, cuando hace calor, ¿cuánto demora una persona en un lugar público, al aire libre, en invierno? No, termina el espectáculo y se va. En verano se queda más tiempo, obviamente por ende consume más, se utiliza más el bar, se recauda más dinero, nunca se ha probado eso como en el fútbol, sí lo ha probado el Mille. ¿No está comprobado, Cristian, que en verano, las carreras de verano nocturnas, va más gente que el domingo a las 3 de la tarde al Mille? Se comprobó que corriendo de noche la gente participa mucho más que lo que es de día por dos cuestiones. Primera, por la que vos decís, comparando con el invierno, o sea, la gente por ahí en invierno no... Es muy real, se va a ir a los espectáculos deportivos por el tema del frío y después el otro tema, en el caso del Mille, el espectáculo es mucho mejor de noche. ¿Por qué? Porque el circuito no se seca, mantiene humedad, entonces, bueno, se puede hacer radio de giro, se puede ir por afuera, se gira más rápido también de noche y, bueno, eso obviamente a la gente también le gusta. Se emparecen mucho con los autos también de noche, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso a vos no te gusta? Sí, se exigen más. No, no, pero bueno, no entremos en detalle. Me está buscando, me está buscando, vamos a empezar a tener el mismo problema, te estoy esperando la bicicleta. Hace bastante tiempo que te estoy esperando la bicicleta. Es una realidad, vos me dijiste una vez, me comentaste y me explicaste el por qué de noche se emparejan mucho más los autos y más adherencia y más humedad y a vos te gusta más por el show que brindás, como gran piloto que sos, te gusta más correr de día. Pero era para que se lo cuente también a los oyentes y que los otros pilotos también te conozcan y sepan que van a tener que correr de noche. Perdón, perdón, consulta, consulta. Consulta. Cuando se habla de emparejar, ¿de noche se nivela para abajo en la habilidad conductiva? Pregunta objetiva, ¿eh? En realidad, o sea, de noche, por ahí lo que es el tema... De noche vos necesitás un buen motor. No importa que no tengas un buen chasis. Pero si tenés un buen motor, podés estar peleando la punta, o sea, están entre los primeros puestos. Por ahí de día, no necesitas un motor tan bueno, pero sí un chasis que funcione muy bien para que no patine, digamos, y pueda avanzar el auto de noche. De noche eso se pone al revés, digamos. Necesitamos un motor bueno y no tanto chasis. Y bueno, por ahí nosotros en el tema ese tenemos un muy buen chasis y en el tema del motor, si bien estamos bien, pero bueno, como decíamos siempre, o sea, hay que llevarlo a mayor cantidad de vueltas posible. O sea, hoy para que lo que se encuentre en un auto de calle ustedes van a 3.000 vueltas y no pasa absolutamente nada porque son normales de ir en ese régimen de vueltas. En un motor de competición, hasta 8.000, 8.500 vueltas podés usarlo tranquilamente que no hay ningún problema. Si pasa de ese régimen de vueltas, que se va más o menos a 9.000, 9.200 vueltas, obviamente los elementos sufren mucho más y el costo que vos tenés por carrera es mucho más amplio, digamos, de inversión, porque los elementos sufren mucho más. Bueno, esto es lo que pasa corriendo de noche, ¿no? Por ahí hay que tener un presupuesto mucho mejor, hace un motor bueno, lo puede todas las carreras revisar, cambiar todos los elementos y por ahí es donde se hace la diferencia de noche y que no va tanto por el tema de manejo, sino por tener un buen motor, ¿no? Bien. Al final estamos conociendo secretos del piloto Cristian Molardo, el máximo campeón del liceo del litoral. Yo comento lo que nos pasa dentro de la pista. Cualquier piloto. Está bueno, lo bueno. Sí, sí, sí. Bien. Cristian, ¿algo más que te haya quedado? No, no, nada más que eso. Bueno, obviamente vamos a seguir dando vueltas por los talleres y, bueno, esperando siempre de que las pruebas se puedan realizar en Vila, si bien nosotros, como decimos, en la provincia de Córdoba no podemos ir, pero es importante que los autos se empiecen a mover un poquito y, bueno, esperando obviamente que en la provincia de Córdoba también se habiliten y podamos dar una vuelta nosotros también, ¿no? Cristian, como siempre, te dejamos un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo. Saludos a la provincia. Una, Juan Manuel, bueno, recordar que también por este servicio el fin de semana se puede ver la Fórmula 1, vuelve la Fórmula 1. En Austria, recordemos que este año va a ser distinto, se corren dos carreras en el mismo lugar dos fines de semana consecutivos, es decir, el viernes a las 6 de la mañana empiezan los entrenamientos, hay dos tandas y después la semana que viene se correrá otra vez en Austria con la novedad, Cristian, no sé si sabías, que ya Mercedes cambia de color. No va a ser más gris. Sí, sí, va con el color negro. Como color negro es una campaña contra el racismo, así que Hamilton, la escudería campeona del mundo, va a cambiar estratégicamente por el racismo el color del veículo. Exacto, es por un fallecimiento de una persona, bueno, de color negro que, bueno, está impulsada por Hamilton y le han hecho el, Mercedes ha cambiado por ese color, que realmente queda muy lindo el auto también, ¿no? Sí, señor. Bien. Muy bien. Ahora sí, te saludo, Griego, gracias, saludo a la familia. Vale, saludo grande para todos, saludo a las publicidades, si bien todavía no podemos hacer eso, pero saludo a todos, el agradecimiento grande. Parate. Sí, pero mirá. Muy bien. Qué maestro, ¿eh? Ahí está. Eso es lo más importante para él del programa. Gracias, gringo. Un abrazo grande. Chao, Griego.